Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo este tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos como cristianos el privilegio de vivir este tiempo de cuaresma. Cuarenta días para meditar en la palabra de Dios, para profundizar en ese contacto íntimo con Él. como Jesús en el desierto, como escuchábamos el domingo pasado, empujados por el Espíritu a esos cuarenta días de ayuno, de estar en contacto con Dios a solas y también con la soledad propia, desde luego, de cada uno, en este caso, del propio Señor, recibiendo allí las tentaciones del demonio. Hoy se nos muestra otra faceta, otra dimensión diferente, la dimensión de la transfiguración. Palabra, si se quiere, compleja, pero que implica delante de los hombres aquí en esta tierra, en el monte Tabor, concretamente, el Señor cambia su figura. Y allí se muestra con ese aspecto glorioso, con ese aspecto triunfante, donde su esplendor es de tal magnitud que hace que Pedro sienta esa, podríamos decir, esa intensidad y ese deseo, por otra parte, de haber visto al Señor transfigurado, de permanecer allí para siempre. El Señor le explicará que eso no es para este momento, eso es lo que vendrá, pero antes se tendrá que vivir la pasión, una pasión cruenta, ruda, una pasión fuerte, que le llevará a pasar por el calvario, a ser denostado, a no ser aceptado, a ser condenado y a recibir el oprobio de la cruz, que Él también transformará en esto que hoy vemos en el Evangelio, en su gloria definitiva. El camino de Pedro, en algún momento, quería ser dejar de lado todo ese derrotero que hay que transcurrir para quedarse en esa gloria, la cual se alcanzará, como sabemos, a través de la cruz. Por eso, en este tiempo de cuaresma, qué bueno que nosotros, también con el Señor, asumamos la cruz nuestra de cada día, aquella que nos lleve a renunciar a lo que nos aparta del camino de Dios para volver nuestros pasos hacia Él. Que este tiempo sea un tiempo que a través de las prácticas cuaresmales, de la oración, de la limosna y del ayuno, nos ayuden a entrar en nosotros mismos y a relacionarnos cada vez más plenamente con Dios. Que así sea.